A bailar, que llegó Mazacote Que no se quede nadie sin bailar 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 Un saludo bien grandote a toditos los salseros Un saludo bien grandote a toditos los salseros De parte de Mazacote, Manny Martínez y Luis Romero De parte de Mazacote, Manny Martínez y Luis Romero Que no se quede nadie sin bailar 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 Si no saca tu pareja y te pones a bailar Si no saca tu pareja y te pones a bailar Voy por ahí eres partiendo dulce Y a ti no te voy a dar Voy por ahí eres partiendo dulce Y a ti no te voy a dar Que no se quede nadie sin bailar 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 Baila, 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 baila Música 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 Finalmente mi gente el sabor tu lo sientes Pues masacote ha llegado en el ambiente Con Luis Romero el meromero timbalero Te suena el timbal y lo que tenga cuero Todos los salseros dicen al oír Ese Luis Romero un timbalero increíble Y esa banda no se queda atrás Y si Manny va a cantar pues la gente va a gozar Saca tu pareja que ha llegado el momento Masacote ha llegado en el centro Los que tocan los sientes por dentro Empieza el movimiento y todo está contento Baila, baila, no te quedes sin bailar Baila, baila porque así que va a gozar Saca tu pareja, saca tu pareja Sácala, que sacala, que sacala, que sacalo, que sacalo Música 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 Música